¿Y este tipo? ¿Y por qué esa pistola de dónde? ¿Sí? No vas... Bueno, creo que va a practicar algo, no estoy seguro. No. No vas... No. 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 Tengo una inmiserable idea de quién soy, ni dónde estoy, ni qué es lo que tengo que hacer. Qué habitación tan fea. No. 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 Por lo que sea, al parecer algo mató a mi familia y tengo que ver quién diablo fue. No. A ver. No. 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 Sigue tu camino. No. 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 No pleada niitha. No lo div semana. No debes. Pero que no había visto aquí. y claro los pasos ensangrentados y en el camino bien y vale supongo que este reloj fue y bloqueado y ahora tengo que hacerlo aquí hay una puerta 237 creo que esto lo voy a tener que usar para quiera no 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 que eso que que eso que es eso que es la mamá de jeff de killer o que no manches no mames en serio que mal complejo tengo yo con las fantasmas se parece a la se acortó y tengo el presentimiento de que voy a traer una crimen aquí y eso supongo que yo debo ser james o sea que me casé y resulta que mi esposa no era la que quizás sea esa mujer quizás sea algo que creo que me persiguen es mejor que aquí me voy y este muñeco que te hablas de esto deberías tener una buena conversación con tu esposo supongo dado los muñecas ahora sigo buscando por aquí que es esto o sea que aguanta pero mi hija la disesinar no son por una enfermedad ahora mataron a un enfermo no sé está complicada la historia posiblemente me está persiguiendo creo que necesito algo lo tiene ella sin miedo al éxito sin miedo al éxito desapareció a los tanos y eso que vale me divorcié y me ganaron a mi hija no ni sabía lo que se iba a meter este hombre y una puerta o sea que también soy bueno eso ya se sabía había una mesa con un montón de tipos ahí posiblemente sabe que habrá ocurrido y por qué suena uno no entiendo yo soy el papá o solo soy un policía que está intentando investigar un caso no y eso que se escucha no disculpen algo pasó y de repente comenzó a dejar de grabar el teléfono y quede como pendejo y voy a investigar aquí ya a ver que hay vaya para abrir esto que va a salir el televisor o qué yo tengo bala de teizel una taza no tiene nada tengo una taza con marma creo que se lo voy a poder lanzar esto bien mi contraseña es creo que te voy a encontrar eso era fotógrafa y Amy voy a asumir que si es mi familia chucho voy a asumir que si es mi familia porque porque no se no me queda de otra ay niña si me da el éxito si me what te estaba señalando ahí así que a ver ahí voy destornillador usar cuerpo de taser o sea que voy a tener un arma o creo que debe ser una herramienta o algo así bueno subió ay me asusto me asusto el ferulais pasillo vale otro aquí ok aquí vale esto ya lo habíamos visto aquí está la placa y aquí debo ah ya Lisa está cazando y eso me da mal me voy por aquí porque Lisa solamente estoy intentando descubrir quien mató a nuestra hija ok llave y engranaje hey pero por qué qué pasó será la llave debajo porque ay mi amor yo te amo soy tu padre soy tu padre soy tu padre me dirás al amor comprensión ternura por favor están prostituyendo los screamers bien continúo continúo como si nada porque este pasillo son como 4 metros de pasillo ahora no hay nada ahí no viene por aquí me toca ver que pasa y que no hay nada ay me da pinche perro pensé que era la pensé que era la lisa a ver que hay y esto que no quiero saber ni siquiera lo que está adentro estoy dentro del baño tengo esta madre y creo que no hay nada más aquí tengo que ver que diablos que es esto usar oh que verga es esto ok o puedo armar el taser me falta una pieza chale bueno abajo vale te estoy escuchando te estoy escuchando no no está aquí no sé oye no a ver a ver ya pasé por esa mancha de sangre estaba cuando yo mejor ni no sé a ver claro claro aquí hay una habitación y yo tengo una llave bien bien perfecto porque porque hay sangre aquí niña te mataría sin nada ay perdón verdad que ya hola vale vale un screamer chuchu que haces ahí yo tomo mis decisiones no sé que madres tengo que hacer estoy perdido y si regreso arriba a ver si ah si ahí está lisa hola lisa todavía me odias no sé si fui yo creo que tal vez si haya sido yo y todavía no lo sé quizás sea un cambio de última hora en la historia quizás por ahí empezaron los problemas con este tipo siendo policía voy a pagar ¿qué es eso? voy a pagar no sé no 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 vine ay no me digan que la traje por favor no me digan que la traje porque ahí está Hola Lisa, te invito a una taza de café Ay, no mames Que dice mentira, mentira Mentira Ay, me quiere muerto A ver si me olvide algo aquí No, no hay nada aquí Ay, tengo que entrar No quiero entrar, pero voy a tener que hacerlo Y bueno, a ver que haya Medicina Más medicina Y esto qué Ah, bueno Déjame salir, perro ¿Será que Hice un ritual o algo así En mi propia casa Como la mayoría de las películas de terror No sé lo que le está pasando Pero creo que entró en modo berserker Porque está atrás de mí O sea, parecerá que tuviera ¿O será que tengo que sobrevivir? ¿Será que entre más tiempo pasa Peor se vuelve? Hoy tengo que resolver esto rápido Feliz cumpleaños O sea que uno estaba cumpleaños aquí Y aquí no hay nada ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No sé qué tengo que hacer Y ya, estoy escuchando Dame dos segundos Dame dos segundos por lo menos Aquí Aquí Ahí vale Bueno Yo tengo la otra parte Construirte Dice construir esto Creo que esto me va a ayudar Rápido, rápido, rápido Rápido Que viene esa vieja atrás de mí Ah, me mató No ¿Y a dónde se fue? Ah, cosa de fantasma Supongo Aguanta Pero claro, claro, claro Claro, claro Ok, qué retrasado mental Me pasé de menso Ay, ¿qué habrá aquí abajo? Yo aquí yendo con toda la ilusión Y no sé qué hay aquí abajo Máscara Me comienzo a sospechar que sí fui yo ¿Y por qué hay una sala de interrogatorios Abajo de mi casa? Quizás los cables No, 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 no No mames, no mames, no mames Ay, corto toda la verga Me voy Me voy, que hay aquí, que hay aquí Que una palanca Creo que esto va a ser para pegarle Ay, yo me sigo No, 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 no Ay, te disparo Ojalá que esto sirva Así sirvió Sí sirvió Me voy, me voy, me voy No estoy haciendo nada aquí Apúrate Palanca, palanca, palanca No hay nadie Ahí no importa Me vale tres hectáreas De quien si está O si no está O si desapareció Que se yo Vamos Creo que ya termina el juego Creo que ya termina Y no termina nada Y no, y esto Ok, me vale A ver qué Me vale también Que se por qué sirve esa medicina Ok, creo que me No sé No creo que venga No sé Quizás se va a hacer Oh, quizás se va a hacer Quizás se va a buscar la historia de esta madre Porque en verdad no No capto Bueno ¿Qué? 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 Chucho ¿Qué pasó? No caigo No caigo ¿Qué? ¿Qué era esto? ¿Un bucle? Un fusible ¿Qué pasó? No puede ser Tengo que comenzar desde el principio Creo No, no puedo entrar aquí No entiendo No No, no, no Prefiero el taser Creo que tengo una munición Creo Vale No ¿Qué es esto? No, bueno No sé Quizás lo hablaré después Ok, posible What the fuck ¿Por qué esto está? Ay, 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 no Aquí está Esta hija de su madre otra vez Pensé que se había muerto Oh, no ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? O sea que esto no es mi casa Esto es Esto es una cosa Un limbo ¿Qué? ¿Qué diablo. Los backrooms ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puede ser? Ay, me voy a agarrar No, ya valió Ya valió Ok, un anillo Ok, 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 ok ¿Qué? dije que uno, o salgo de aquí, te freyes Lisa ok, y va, what, what, no esto esta peor, ahora si en que me metí, no 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 y ahora esta también esta atrás de mi, no puede ser, no aquí no es, no ya valió, ok, una habitación, y que, porque hay un pescado en una habitación, no, cuando yo pensé que esto no se podía poner peor, ahora hay un pescado en una ca, cubeta no, me escondo ya, no, ya valió esto que mmm no, no, no me vale, oh, aquí estamos otra vez no, ahora que, ahora que, voy a otro bucle y me despierto otra vez, despierto otra vez en la misma habitación o sea que, que quizá yo estoy muerto o sea, quizá esto es un limbo o algo así es la única conclusión a la que llego pensé que era una casa normal en medio de la noche y resultó que esto era más feo de lo que parecía mmm 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 o sea que, oye ah, ah, mirenlas tan bellas, ahora sí, ahora sí tan bonita pero, pero déjame verlas por lo menos que pasará si me agarra lisa creo que fue lo único oye, la pasé la primera y no me atrapó que es ver denme un abrazo señora oye, la pasé la pena el brufo ah 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 ¡Suscríbete al canal!